Tengan todos muy buenos días. En este jueves 2 de febrero, fiesta de la Candelaria, vamos a dar gracias a Dios en esa presentación del Niño Jesús en el Templo. Nos colocamos en sus manos para pedir que ilumine, bendiga y acompañe nuestra vida, que ilumine nuestras familias, el trabajo, la profesión. Y colocamos la Policía Metropolitana de Ibagel y el Departamento de Policía Tolima y la emisora 100.0. Vamos a reflexionar en esa mañana, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 27 y siguientes. Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el Niño para cumplir con la costumbre señalada en la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto la salvación, que tienes preparada para todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Diremos que el Señor se presenta como luz para alumbrar a todos los pueblos, a todo hombre, a toda mujer, que anda en oscuridad, a todos aquellos que quieren sentir esa presencia de Dios. Por eso Simeón le hace una bendición y Simeón eleva la oración de la noche. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto la luz para alumbrar a las naciones. Qué bueno es poder tener al Señor, encontrar al Señor y que Él dirija nuestro camino, nuestros pasos, nuestras obras, lo que somos y tenemos ante Él. Que Dios, en esa mañana, ilumine el camino de todos nosotros, bendiga nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra ciudad y bendiga a las personas que se oferquen a nosotros. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me ponga en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diciendo sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Un buen día para todos. Dios los bendiga y los acompaña.